¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA y es la casa, ahora mismo, lo podemos decir desde hace unas horas, de las finales de la NBA Miami Heat, Los Ángeles Lakers. Vamos para allá. Ya tenemos familia finalistas para la NBA, vaya finales de conferencia más interesantes hemos tenido y ya por fin tenemos por un lado a Miami Heat y por otro a Los Ángeles Lakers. Vamos a hablar aquí de lo que pasó en ese partido de anoche y al final hablaremos por supuesto también de la temporada de Boston Celtics, que ha tenido muchísimo mérito. Os recordamos que os podéis suscribir ahí abajo familia que estamos ya cerca cada vez más de los 185.000, bueno están lejos, pero si nosotros los vemos cerca la gente lo va a ver cerca. Vale, bueno total, vamos a empezar por lo que pasó ayer chicos y lo que pasó ayer que fue que Miami se metió en las finales y se metió con otra victoria tremenda. Muy bien, 125 a 113 así terminó el partido, 4-2 acaba la serie, han conseguido dos victorias los Boston Celtics contra Miami Heat, que es más. De lo que habían conseguido hasta ahora los otros dos equipos que se habían enfrentado contra Miami Heat, ya sabéis que es un equipazo que va como un auténtico buque y al final llegan tanto los Lakers como los Heat con el mismo balance a las finales. 12-3. 12-3, muy interesante esto. Por cierto, los Lakers 4-1, 4-1, 4-1, si siguiéramos la tendencia 4-1 en las finales, veremos cuál de los dos se lleva el gato al agua. Vale, vale, muy bien. Estas van a ser las finales de la NBA que empiezan el miércoles por la noche, ya sabéis que nosotros estaremos en directo en la Plataforma Morada haciendo todos los partidos. Muy bien, muy bien. Lo vamos a pasar estupendamente y hay una persona, además de nosotros y de nuestra gente que está en casa, que sabe lo que se viene. Hombre, hay una persona que le hicieron una pregunta ayer, le dijeron, oye, Jimmy, ya voy a decir quién es, tú sabes lo que te toca ahora, ¿no? O sea, está muy bien todo lo que habéis hecho, pero ahora... ¡Ahora viene el coco! ¡Claro que sí! ¡Viene el coco! Si quieres ganar un anillo tienes que vencer al equipo liderado por LeBron James. Lleva siendo así muchos años. Es en lo que tenemos que centrarnos ahora. Ahora, obviamente no podemos pensar solo en él, ya que cuenta con grandes jugadores a su alrededor, pero hay exámenes a los que tienes que presentarte una y otra vez hasta que los apruebas y uno de ellos es LeBron. Esta frase es buenísima. El malo final. Es Mewtwo. LeBron James. Claro que sí. Muy interesante esta declaración de Jimmy Butler. Es algo que todos sabemos. Es tal cual lo del malo de un videojuego, ¿no? El malo final. El típico videojuego, además me parece como de recreativos casi. Claro, sí. El típico videojuego en el que tú llegas todo el rato a la final contra un monstruo. Eso es. Y ese monstruo en LeBron. Pero eran así los gimnasios Pokémon, ¿no? O sea, que tú llegas, te enfrentas a uno, luego a otro, luego a otro y había un malo final a cada gimnasio. Hay un malo final, claro. Eso es, que era Mewtwo, ¿no? No, no, no puedo entrar. Bueno, la influencia de LeBron James en la NBA y el temor que provoca en todo el mundo y también es su rival Jimmy Butler, claro que sí. Sí, bueno, veremos lo que pasa aquí. La verdad es que la temporada de los hits ha sido siempre como Underdog. Luego os vamos a enseñar una cosa, que lo llevamos diciendo en realidad toda la temporada, pero creo que es... O sea, si hay que decir que la temporada de los hits tiene un mérito tremendo, hay que empezar por ahí. O sea, que bueno, luego lo hablaremos. Pero, claro, llegan este momento y llegan contra, digamos que es un poco, pues como lo pongo a la temporada, David contra Goliath. Evidentemente, el que piense que no, está loco. El favorito es LeBron James. Sí, sí. Y es Los Ángeles Lakers. Miami, que era un SID 5 de la conferencia este, llega como Underdog total otra vez a una final de la NBA. Y les encanta. Por cierto, una final que no ha habido nunca. Lakers-Miami Heat nunca había pasado en la historia de la NBA. Planazo. Planazo. Lo que se nos viene por delante. Vamos a hablar un poco del partido de ayer porque hay un señor que se llama Bing Bam Adebayo. Y que es el Michael Jordan de la noche porque hizo su mejor anotación desde que juega en la NBA. 32 puntos. Eso es. 14 rebotes, 5 asistencias, 73% en tiros de campo, 10 de 11 en tiros libres. Sí, sí. Es una locura. El partido más importante de su carrera probablemente, el que le daba paso a las finales de conferencia, es el que mejor hace marca de anotación. Finales de la NBA. Finales de la NBA. Correcto. Es su mejor marca de anotación. Tremendo. A mí me gustaría, ya sea tú o nuestra gente en casa, que me explique a alguien, ¿qué hacía ayer Adebayo en último cuarto? O sea, ¿qué es eso de coger el balón, irse botando como si fuera base, ponerse a hacer así quiebros, tirar de media distancia, hacer 27 asistencias, meter todas las canastas de su equipo? Sí, sí. ¿Qué es esto, tío? Y además, en un momento muy importante del partido, quedaban como 6 minutos o algo así, ¿no? 7 minutos de partido. Estaban los Celtics bien, acababan de remontar ventaja de Miami, o sea, ellos estaban como se iguala el partido de repente. Se van incluso 6 arriba, me parece, los Celtics en un momento dado. Puede ser. Y de repente a Adebayo. ¿Qué hace, tío? Yo no sé qué chip le cambia en la cabeza. Él estaba haciendo un gran partido en general. Sí, sí. O sea, él llevaba 20.10 rebotes con la gorra muy rápido. Pero hay un momento en el cuarto cuarto que hay algo en su cabeza. Se pone ahí a atacar, subiendo él el balón. Sí, sí. Que de repente, a lo mejor se expuelstra, que le dice... Adelante. Ataca, ataca. Y encuentra canastas, encuentra tiros libres. Hay una asistencia tremenda a Jimmy Valdet justo en ese tramo. Otra vez tiros libres. Hay varias, varias asistencias. O sea, de repente es un tramo en el que algo le hace clic en la cabeza, se convierte en un jugador súper agresivo y en parte Miami gana el partido por ese tramo de Adebayo. Es tremendo. Es impresionante. O sea, hay un momento que está posteando y no sé quién le estaba defendiendo y que él mira como a expuestra y expuestra le dice como, métete para adelante, ¿sabes? Y se mete y asiste a Butler después. O sea, que igual sí que es cosa de expuestra el decirle a la señora Adebayo que atacara. También muy bien el giro al final. Sí, sí, sí. Bueno, todos en general. El cuarto cuarto de giro es otra barbaridad. Es un sinvergüenza, ¿eh? Lo estábamos hablando antes. ¿Habéis visto la foto esta del final? Se la podemos poner, incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Le ponemos la foto. La foto de esta del final. Estaban haciéndole la foto de Miami. Y Tyler Giro está posando ahí como que venga quien quiera, ¿sabes? O sea, me lío a tortazos con quien sea. Es un escándalo. Es impresionante. Es un sinvergüenza. Y bueno, otro jugador, por cierto. Hemos hablado de Bayo. Hemos hablado de giro. Evidentemente estuvo bien Butler. Luego hablaremos del resto. Pero hay un jugador. Si tuviéramos que elegir el factor X, ¿no? Del partido de ayer. Sin ninguna duda. Tiene que ser este señor. ¿Qué le pasa? André Gaudala es un sinvergüenza. 15 puntos hizo su mejor partido desde que está en Miami Heat. 5 de 5 en tiros de campo. 4 de 4 en triples. 2 robos. 0 pérdidas. Más 20 en cancha en 27 minutos. Y Gaudala este año. Ha descansado casi toda la temporada porque no quiso jugar con Memphis. Ha sacado su libro y lo ha promocionado. Ha sido traspasado a un contender. Ha firmado una extensión de 30 millones. Y llega a sus sextas finales consecutivas. Las últimas 10 finales de la NBA han sido Heat, 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 Heat y Gaudala, y Gaudala, y Gaudala, y Gaudala, y Gaudala. Y ahora Heat y Gaudala. Es un matrimonio precioso el que han hecho André Gaudala y los Miami Heat. Y habla de la experiencia que tiene este señor y de los últimos años que lleva, que es como para hacerle un monumento grande. Lo que pasó ayer, yo no tengo que explicarle. O sea, quiero decir, es de estas cosas que dices, siempre decimos, la experiencia gana campeonatos, la experiencia en playoff es súper importante. Ahí lo tienes. Es decisiva, tal. Pero para lo de ayer, no hay explicación. O sea, y Gaudala es un jugador, ya sabéis que no es un gran especialista en tiros de tres. En los playoff puntualmente ha metido triples importantes. Pero lo de ayer... Sí, sí. ¿Cuatro de cuatro? De repente. Decía, no sé quién ha sido en la retransmisión, me parece que ha sido... No sé quién ha sido, la verdad. Pero uno de los comentaristas de la retransmisión decía, cuando ha metido, cuando llevaba dos dedos o tres de tres, ha dicho... Estaban flipando en la retransmisión. Y el comentarista ha dicho, pero es que yo, o sea, le he visto calentando hoy, calentando, sin rival, igual ha hecho dos de veinte. Claro, sí, sí, sí. Pero llega el momento de la verdad y está ahí, mete los triples, mete manos en defensa, está asistiendo en ataque. O sea, de verdad, es un jugador que para este tipo de partidos, en este tipo de momentos, siempre lo quieres en tu equipo. Y esto va para la gente que decía en su momento, ¿por qué se van ahora y fichan a Gaudala si ya tiene muchos años, si ya es muy veterano? ¿Por qué le pagan la extensión de tal? Pues solo para este tipo de partidos. Y espérate en las finales, el papel defendiendo a Lebron. Vamos a ver. Y en los momentos importantes. Vamos a ver. Espérate. Vamos a ver. Muchos más jugadores estuvieron bien en Miami Heat, como siempre. Butler, 22-8. Empezó muy bien, ¿eh? Muy agresivo ayer. Muy agresivo, Butler. Demer cuarto, Robinson, 15 puntos, 5 de 7 en triples, como quien sale a comprar el pan por la mañana. Sin que nos diéramos cuenta. Sí, sí. Sin que nos diéramos cuenta. Dragic, 13-7 y Giro, 19-5-7 con 11 puntos en el último cuarto. Esta gente está muy, muy bien. Y es lo que hablábamos el otro día. Un día está que flipas, dale el Giro. Otro día está que flipas, Andrej Wadal. Jay Crowder ahora lleva una racha mala, pero no pasa nada porque Robinson te mete 5 triples. Los suyos y los del otro. Metió un triple Crowder ayer, por cierto, que fue como, aleluya. Otro día de repente sale Olínic y te mete cosas. Otro día de vallo hace su carril high. Es una locura lo enchufados que están todos. Y es que así es muy difícil ganarles. Yo, es que lo llevo viendo toda la temporada. O sea, siempre pasa algo, Mayan. Siempre. No sabes qué va a ser, pero siempre, todos los días pasa alguna cosa que nos hace, pues, llevarnos las manos a la cabeza, pensar en lo increíble que es todo lo que está haciendo Spolstra. Y, fíjate. Qué bien va a venir esto. Porque justo lo que viene ahora es lo que anunciábamos antes. Toda la temporada ya vamos hablando del mérito tremendo de estos Miami Heat, de lo que molan, de lo que han construido, de lo increíble que es este equipo. Hay que pensar en lo que eran antes de que empezara la temporada para entender el éxito que supone lo que han conseguido ahora. No pensar en los Miami Heat que entraron en playoff. No en los Miami Heat en el partido 50 de la temporada regular. Miami Heat antes de que empezara la temporada 2019-2020. Es tremendo porque hay mucha gente que dice... Es una locura. ¿Cómo no se puede haber visto esto de Miami? O así, no, es que los poníais atrás, no sé qué. Lo que era Miami Heat antes de que empezara esta temporada era lo siguiente. Duncan Robinson había jugado 15 partidos en la NBA promediando 3,3 puntos. Tyler Giroux estaba en su casa y había sido elegido en el draft recientemente en el número 13. Nan llega como undrafted, no lo conocían ni en su casa. Y Wadala y Crowder no estaban ni siquiera en el equipo porque llegaron traspasados a mitad de temporada. Eso es. Dragic jugó 36 partidos con 33 años con lesiones y movidas chungas. Y se hablaba de mal contrato, de posible traspaso y de todo. Y Adebayo venía de meter 8 puntos por partido y ser suplente. Esto es el panorama que teníamos en Miami cuando llega Jimmy Butler y cuando empieza la temporada. Es una locura pensar que toda esta gente se iba a convertir en lo que está siendo ahora en esta temporada y en estos play-offs. Dragic está haciendo sus mejores play-offs, sin duda. Está haciendo 20 puntos, su mejor baloncesto seguramente. Y todos los jugadores estos, a Bajol Estar, toda esta gente ha crecido muchísimo en cosa de un año. Era totalmente inesperado esto. Hay que darle muchísimo crédito a la organización. Primero, por la construcción del equipo, por los traspasos de mitad de temporada, la llegada de Iguodala y Crowder. Vosotros me diréis ahora mismo la importancia que está teniendo en estos play-offs. Capital. Muchísimo crédito a Spoelstra y a su cuerpo técnico por haber sabido manejar, dar los minutos a quien los tenían que dar, ir evaluando durante la temporada quiénes eran los jugadores que me van a dar luego rendimiento, cómo jugar con los egos. Por cierto, comprender, entender a Jimmy Valdes. Un jugador que no es nada fácil. Hoy lo ha vuelto a decir en rueda de prensa. Spoelstra sabe que yo no soy para cualquiera. Esto no es para cualquiera. Es un jugador muy especial al que hay que saber entender, saber llevar, entender cómo juega él, cómo lleva al límite a sus compañeros y dejarle que lo haga. O sea, quiero decir, hay muchas cosas por el camino para llegar a donde estamos ahora y es, la verdad, absolutamente impresionante lo que has conseguido. Hay que darle mucho mérito al Butler líder también. El otro día le vimos con la camiseta de Tyler Hill, llegando, vacilando. Hoy creo que ha llegado con una camiseta de Spoelstra. En la celebración. En su etapa universitaria también. O sea, a tope con el entrenador, a tope con sus compañeros. Es una locura el Butler líder que hemos visto. Y fijaos a dónde les ha llevado a toda esta gente. En el otro lado, tenemos a una gente que va de verde, que han llegado a finales de conferencia, que les han ganado dos partidos a estos hits y que volverán más fuerte. Continúa el aprendizaje. Primeras finales de conferencia para Kemba Walker. Seguro que va a aprender de esto. Tatum tiene 22 años solo. Y ha hecho 25-10-5. En unos play-offs es una barbaridad. Jalen tiene 23 y ha hecho 22-7 en estos play-offs. Hayward entre idas y venidas, lesiones, hijos, cosas, muy lejos del 100%. Y problemas en el clash, sobre todo. Esto es un poco lo que le ha pasado a esta gente. Han tenido muchos problemas para cerrar partidos. Vamos a ver lo que aprenden de esta experiencia. Pero tienen mimbres para ser un equipo muy duro en el 100%. Sí, yo me acuerdo de esa primera eliminatoria que juegan aquellos Celtics sin Kyrie contra LeBron. Y que vemos ese abrazo de LeBron James y Tatum al final. En plan como diciéndole, tenía 20 años Tatum en ese momento. Pero ya habíamos visto cosas. Veíamos como que había una estrella en ese jugador. Dos años después nos encontramos con esto. Finales de conferencia. Y nos encontramos con otra derrota dura para Tatum, para Jalen Brown, para estos Celtics. Van a volver a aprender de esto. Van a volver mejores. Fijaos la evolución en los dos últimos años, sobre todo de estos dos jugadores. Esmar también ha crecido muchísimo. Esmar también, por supuesto. Esmar de esta temporada ha sido una locura. Hay cosas para que este equipo sea equipo de finales los próximos años sin que cambie demasiado. Había mucha gente en Twitter esta mañana que me decía Necesitan un buen pivot dominante. Necesitan que el base tome mejores decisiones. Sí, yo creo que Kemba, si tuviéramos que poner un poco el punto en algunas cosas de las que ha pasado en Boston. Evidentemente Hewitt no ha estado al 100% y eso podría haber cambiado la eliminatoria. Kemba podría haber sido más agresivo, haber tenido más acierto, haber sido más líder. Encontrado sobre todo en momentos decisivos, al ser un jugador más experimentado, aunque no en playoff, a lo mejor podría haber tomado mejores decisiones. Pero bueno, son cosas que vamos a tener que ir viendo. Ellos van a evolucionar. Vamos a ver si pasan cosas este verano, si fichan a algún jugador nuevo. Pero hay equipo, yo creo que está clarísimo y lo saben todos los seguidores de Boston, para meter a este equipo en las finales la temporada que viene de sobra. Sí, y yo creo que en general más calma. Al final cuando estás ahí, te ves abajo, te principizas un poco. Ayer pasó mucho otra vez. Mucho triple, exageradísimo al principio, tirando un montón desde fuera, sin entrar tan fuerte a la pintura, que es lo que a ellos se les da muy bien y lo habían hecho bien otras veces. Esto es probar y aprender. Poca calma para encontrar buenas posiciones, buenas posesiones ofensivas, buen movimiento de balón, como poca paciencia a ese nivel. Y eso es experiencia y verte ahí varios años y al final aprender de eso. Así que veremos a los Celtics seguro más adelante llegando lejos en playoff, porque son unos fenómenos. Aquí se queda esto. Mañana tenemos previa de las finales Miami Heat contra Los Ángeles Lakers. Os contamos los pronósticos, os contamos todo y pasado. Habrá que mojarse, digo yo. El día que empiezan las finales, vamos a estar, por supuesto, haciendo el primer partido en directo. Y vamos a hacer un vídeo especial, pero no se lo digas. No se lo decimos todavía. No se lo digas. Esa sorpresa. Vale, me gusta. Os queremos, chicos. Os queremos, chicos.